¡Suscríbete! Y de la solvencia de Nenal, Sinanomi bajo los tableros. Este verán ahora le costaba más anotar. Y solo lo podía hacer de la mano de su mejor hombre, de John Stephenson, que acabaría con 17 puntos. Al descanso, los malagueños iban 4 arriba, 35 a 31. Y en la segunda mitad, los granadinos seguían volcando su juego en John Stephenson. El islandés cuajó un gran partido, pero sus acometidas no eran suficientes para frenar a una única caja que iba lanzado. Con los triples de Gerald Kitz, que también acabaría con 7 puntos. Y de la mano de un espectacular show del Freeland, que aquí completará el IUP de Berni Rodríguez. Además, contaron con la inestimable aportación de Carlos Jiménez. Seguía el mejor del partido con 19 de valoración. Los de Chusmatea empezaban a tomar distancias considerables en el electrónico. Ante un Cebe Granada que luchaba, pero que ya se había quedado sin gasolina. Los locales pusieron la puntilla a base de triples, consolidando así su victoria. Con ese triunfo, Unicaja depende de sí mismo para entrar en play-offs y ganan el Pau Laurana en la jornada 34. Si pierden, deberán esperar el resultado de blancos de rueda Valladolid.